José Guerra dice que no quiere ver a Diosdado ni a Maduro presos y desata polémica. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. A ver, ustedes saben quién es el diputado José Guerra, ¿cierto? Muy bien, él es un parlamentario que siempre, pues al igual que toda la oposición de Venezuela, pues ha sido muy incisivo contra la política que Diosdado Cabello, que Nicolás Maduro y que Hugo Chávez, pues de alguna manera han desarrollado en el país. José Guerra además es muy reconocido por siempre dar comentarios acertados sobre la economía venezolana. Pero ahora desató una polémica no por un comentario de economía, no por una solución a la gravísima crisis económica que vive Venezuela, no, ahora desata polémica porque él dice que no quiere ver ni a Diosdado ni a Maduro preso. Vamos a pensar que él no los quiere ver porque no los va a visitar ni siquiera. Vamos a pensarlo así, porque se supone que un dirigente de la oposición de esta envergadura no debería hacer este tipo de comentarios. El comentario del parlamentario desató una polémica en las redes sociales donde internautas y figuras públicas cuestionaron su posición política. Aquí vemos a quién es José Guerra, aquí vemos una fotografía de él. Vuelvo y repito, evidentemente ustedes siempre debieron haberlo visto en menciones en diferentes medios de comunicación en la que pues de alguna manera él ofrece soluciones para atacar la gravísima crisis económica que atraviesa Venezuela. Desde la Asamblea Nacional, de hecho, él ha buscado la forma de aportar para poder solucionar o poder salir adelante de esta crisis. Pero ahora el diputado José Guerra dijo que no quiere ver o no quiere que Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello vayan presos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron hasta ahora. Ahora, ustedes lo perdonarían. ¿Ustedes realmente quisieran también que Diosdado y Maduro no vayan presos? Coméntenlo, coméntenlo aquí en la caja de comentarios. Quiero ver, quiero leer sus observaciones, igual que en Facebook y en YouTube. Porque me parece algo insólito, algo absurdo que el diputado José Guerra se preste para esto. No vaya a ser que él también se quiera voltear o quiera voltear la tortilla. En cambio, él también economista quiere que en una hipotética transición en el país hagan política entre las minorías. ¡Qué barbaridad! O sea, él quiere darle cabida, él quiere darle oportunidad a Nicolás Maduro o propone darle prioridad o cabida a Nicolás Maduro y a Diosdado dentro del espectro político. ¿Qué les parece? O sea, ya está bueno que Estados Unidos proponga que, bueno, vamos a elecciones. Maduro no puede ser presidente en la transición, pero bueno, puede ser un candidato político para cuando vayamos a las elecciones democráticas del país. Al igual que Juan Guaidó. Pero, ya que José Guerra, también otro diputado, un diputado de la oposición venezolana, elegido por un pueblo por más de la mitad del país, emite este tipo de comentarios cuando sabemos que el 80% del país quiere, pues, ajusticiar a estas personas. Lo sabemos, las estadísticas lo dicen. O sea, él sugiere que no vayan presos. No, no, no va y vamos a perdonarlos. Ellos no lo cometieron, no hicieron el mal, no lo hicieron con mala intención. Así lo dijo José Guerra en una entrevista en el programa de Vladimir Villegas, Vladimir a la una, emitido por la cadena televisiva Globovisión en Venezuela. Yo creo que hay que hacer una ley de amnistía general. Hay gente que quiere ver a Diosdado Cabello preso. Yo no lo quiero ver preso. A Maduro en La Haya. Yo no lo quiero ver en La Haya. Quieren ver a Jorge Rodríguez en un psiquiátrico. Yo no lo quiero ver allí, comentó. ¿Por qué propone una ley de amnistía? Para algo, para la transición, para poder perdonarle a Nicolás Maduro los pecados y a Diosdado. Ustedes saben la cantidad de víctimas que tienen ellos a sus espaldas. Los jóvenes que fallecieron en las protestas del año 2016, del año 2014. Todas las familias que están enlutadas en todo el territorio nacional por falta de justicia en ese país. ¿Y todavía quieren hacerle una ley de amnistía? El favor, chico, ¿qué pasa? ¿Dónde está la seriedad tuya como político? ¿Dónde está la seriedad tuya como político? Ellos le hicieron una ley de amnistía para poder perdonar a Leopoldo López por delitos que no cometió. Por ejemplo, a los comisarios Iván Simonovic, Álvaro Forero. ¿Hicieron algo por ellos? No, ¿verdad? Los tenían pudriéndose en la cárcel. Pagando delitos que no cometieron. Haciendo el indebido proceso en ese país. El indebido, porque ni siquiera es el debido proceso. Postergándole audiencias y postergándolas y postergándolas, postergándolas. Más de 15 años presos. Sin un enjuiciamiento serio. ¿Y todavía tú propones, José Guerra, hacer una ley de amnistía para ellos? ¿Qué pasa, chico? Es una porquería lo que tú estás ofreciendo, lo que tú estás pidiendo. Por eso el pueblo te cayó encima en Twitter. ¿Qué está insinuando? También te vas a voltear. Te vas a voltear como todos los diputados que decidieron darle la espalda al pueblo e irse por un soborno de millón y medio de dólares. ¿Te hace falta esa plata? Hay que ser bien miserable para que uno pueda irse con quien hizo tanto daño en un país. Por un millón de dólares. Si quieres plata, agarra y dile a Estados Unidos cómo agarrar a Maduro y te quedas con 15 millones. Y además quedas bien con el pueblo. Le estás haciendo un favor al pueblo. ¿No te parece mejor? No es como una mejor oferta. Voy a repetir lo que él dijo en el canal porque me parece insólito. Hay gente que... Yo creo que hay que hacer una ley de amnistía general. Hay gente que quiere ver a Diosdado preso. Yo no lo quiero ver preso. A Maduro en La Haya. No lo quiero ver en La Haya. Quieren ver a Jorge Rodríguez en un psiquiátrico. Yo no lo quiero ver allí. O sea, ¿te parece poco la destrucción masiva que hay en Venezuela? Una destrucción que inició Chávez y que continuó Maduro. Sí, porque Chávez comenzó la destrucción del país. El sistema eléctrico está vuelto leña, vuelto nada. En Venezuela de 12, 12 turbinas o 14 turbinas que estaban trabajando en la principal represa nuestra, en la principal generadora de electricidad en el país. Solamente está funcionando una, a media máquina y para todo el país. Para todo el territorio nacional. Y no la han metido todavía a mano desde el año pasado cuando hubo el apagón nacional. Entonces, ¿cuántas vidas no ha cobrado esos apagones en el país? Vidas que se pierden en los quirófanos del país. ¿Cuántas vidas no se han perdido en los hospitales por falta de atención médica? Por falta de insumos, por falta de camillas, por falta de atención, por falta de agua. Eso es un delito de lesa humanidad. El diputado además señaló que su deseo es verlos en las calles haciendo política para las minorías y con las libertades que les quitaron a la oposición. Estás vuelto loco. Me disculpan, yo no había hecho una edición como esta, pero me parece una aberración y una locura lo que este diputado está diciendo. ¿Cómo se le ocurre? ¿El pueblo realmente lo opina así? ¿El pueblo realmente seguiría la sugerencia del diputado José Guerra? Una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia, dice además. Una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Ok, pero tú estás sugiriendo perdonarlos. Pero ¿cómo tú perdonas a un asesino? ¿O a un violador? ¿Eso se perdona? No, no se perdona. Solamente Dios lo puede perdonar. Y sin embargo Dios pediría que paguen. Que paguen. Que se ajusticien. El diputado en el exilio... No, y que además está en el exilio. El diputado en el exilio José Guerra, diputado por Primera Justicia en el Distrito Capital, precisó este miércoles 8 de abril que la ley de amnistía que propone para lograr un acuerdo político en el país diferenciará a quienes hayan violado los derechos humanos de los que no. Y aseguró que los involucrados tendrán que pagar por sus crímenes. Eso tiene que estar absolutamente claro. ¿Cómo vas a pagar por los crímenes cuando estás proponiendo que anden libres? Eso lo que va a hacer es facilitarles el camino para que se vuelen del país. Yo quiero leer sus comentarios, señores. Quiero ver si yo soy el que está equivocado o ustedes comparten el mismo sentimiento que yo. Esto me parece una locura. Una absoluta locura. Somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan atentos a nuestras informaciones.